Esto está fuera de control. Por segundo capítulo consecutivo volvemos a retomar en donde nos habíamos quedado, en Marijoa, en qué pasó en las Tierras Santas, en cómo Sabo vio la existencia de Imo y ahora, por primera vez tenemos algo. Una pista que nos puede revelar la verdadera identidad de la persona sentada en el trono vacío, porque de ahora en adelante One Piece está moviendo a pasos agigantados y agárrense. ¿Por qué? Porque el gran incidente de Ekhet sí o sí va a tener que estar relacionado con la revelación de Nefertari Lili de Alabasta y la existencia de un rey del mundo. Capítulo 1084 titulado El atentado a un dragón celestial. Dentro del castillo de Pangea vemos como un guardia real cae derrotado y cubierto en fuego. Son las flamas del revolucionario Saribo que en su búsqueda por Kuma se encuentra y acaba con tres guardias del castillo. En ese momento, Yulir y Bonnie aparecen en el cuarto, reconoce a Sabo y mientras él se queda sorprendido de que alguien lo haya agarrado desprevenido, Bonnie le dice que no hay tiempo para formalidades, que ambos están allí por la misma razón, rescatar a su padre, Bartolomeo Kuma. Ah sí, mientras esta nueva alianza pirata revolucionaria corre junto por los pasillos de Pangea, escuchamos la voz de otros guardias por Denden Mushi decir que un revolucionario finalmente se infiltró en el castillo, logrando robar las llaves de los collares de los esclavos. Mientras, Sabo le menciona a Bonnie que sí había escuchado antes de que Kuma tenía una hija. Ella le responde que como siempre se ha mantenido informada acerca del ejército revolucionario, sabe perfectamente que puede confiar en Sabo, que está dispuesta en dejar el rescate de su padre en manos de los revolucionarios. Y así, mientras estos dos platicaban corriendo por los pasillos del castillo, uno de los cuervos o yin de Karasu se acerca a Sabo, quien inmediatamente le confirma que la misión de robar las llaves de los collares ha sido exitosa. Y mientras le entrega las llaves al cuervo, le pide a Karasu que las lleve a Morley para que puedan rescatar a Kuma y a todos los esclavos que puedan. Y que una vez que lo hagan, salgan de Marilloa para regresar inmediatamente al cuartel del ejército revolucionario. Karasu ya con las llaves en manos se sigue comunicando a través del cuervo para preguntarle a Sabo que qué va a hacer de él, que si en serio se va a quedar allí en Marilloa, que cuál es su plan. Sabo le asegura que no se preocupe, que los va a alcanzar una vez que termine con lo suyo, pareciendo que lo suyo es la inesperada aparición de Julie y Bonnie. Porque pasa inmediatamente a voltearse para preguntarle que qué hay de ella, que cuál va a ser su siguiente movimiento. Bonnie le responde que tiene pensado ir a Egghead para ver si Vegapunk tiene alguna manera de restaurar la memoria de Kuma. Y en el caso de que no pueda... Pero justo en ese momento Sabo se percata de algo. Escuchamos las voces de unos guardias reales que parecen haberlos encontrado. Pero Sabo, con una velocidad impresionante y seguro gracias a los poderes de la Mera Mera, agarra a Bonnie y salta hasta la parte superior de un arco del pasillo. Los guardias se quedan confundidos. Escuchamos a uno decir que estaba seguro que habían visto algo. Otro le responde que es imposible resguardar todo el castillo especialmente porque ahora hay muchos menos guardias de los que solía haber en Marilloa. Un tercero se mete a la conversación para preguntarles que si acaso no han escuchado lo que se dice por allí. Que todo es culpa de ya saben quién. Y mientras los guardias van revelando información valiosa, Sabo los escucha atentamente desde arriba. Así, los guardias continúan diciendo que la mayoría de los guardias del castillo desaparecieron porque lo vieron. ¿Vieron qué? Pregunta el otro guardia. La legendaria habitación, la Maboroshi no Heia, que se puede traducir como habitación fantasma o habitación en donde cosas místicas pasan. Y así, mientras el otro guardia le reclama que no debería de andar hablando de ese tipo de cosas, Sabo ha escuchado todo lo que tenía que escuchar. Cambiando de escenario para irnos afuera del castillo, en donde vemos en los jardines a Bonnie agradecerle a Sabo que la haya salvado de ser descubierta. Sabo apuntando al oeste, le dice que Egghead se encuentra en esa dirección, en el Nuevo Mundo, y que como ellos, el ejército revolucionario, va en dirección contraria hacia el Paradise, sus caminos se separan aquí. Que le desea éxito en su misión en Egghead. Bonnie comenta que es un poco extraño que los radicales revolucionarios sean tan amigables con ella. Pero terminando el flashback, porque sí, señores, todo esto pasó antes de ver al Rey Cobra entrar a la habitación en donde estaba el Gorosei. Escuchamos a Sabo diciendo que al final de cuentas, ambos estaban buscando rescatar a la misma persona, que ellos van a cuidar a Kuma por ella. Y así volvemos a la continuación exacta del capítulo anterior para ver al Rey Cobra entrar a la habitación. Dándonos la sorpresa de que no se trataba de la sala de juntas del Gorosei, no, sino que estamos en la sala del trono vacío. Los cinco ancianos postrados frente al enfermo Rey Cobra le preguntan que cuál es el propósito de esta audiencia. Que qué ha venido a preguntarles. Tal vez debería comenzar por el inicio, responde el Rey Cobra. Y en un monólogo espectacular, el Rey Cobra comienza recordándonos exactamente todo lo que ya sabíamos. Que la organización conocida como el Gobierno Mundial fue fundada hace 800 años. Que los fundadores fueron 20 familias reales que se aliaron para después mudarse a la cima de la Red Line y vivir en Marilloa como un solo clan. Que ese clan pasó a ser conocido como los Dragones Celestiales. Que fueron ellos quienes crearon el mundo como lo conocen y que desde entonces ellos lo han gobernado. Que internamente las 20 familias se consideraban como iguales. Y para evitar que algún día surgiera una figura dictatorial entre ellos que quisiera gobernar por sobre todos. Crearon el símbolo del trono vacío. Y aquí cada vez vamos subiendo más de nivel las cosas que ya sabíamos, que suponíamos y las que se nos están a punto de revelar. Que para simbolizar aún más esta truegua, continúa el Rey Cobra, cada una de las 20 familias colocó un arma alrededor del trono vacío. Simbolizando sus votos de nunca intentar sentarse en él. Que al mismo tiempo que todo esto pasaba hace 800 años, los 20 reinos abandonados fueron sujetos a un borrado de memoria colectiva. Que nuevos reyes fueron elegidos a dedazo para gobernar los reinos abandonados por los ahora Dragones Celestiales. Que hasta el día de hoy, esas nuevas familias aún siguen en el poder. Pero que esto no hubiese sido posible si el nuevo gobierno mundial no hubiese hecho lo que hizo. Que para asegurar una transición pacífica del poder, toda mención a los reyes de la dinastía original de esos países, fue borrada de la historia. Todos excepto por el reino de Alabasta. Mencionando por primera vez en la historia a la monarca de Alabasta de hace 800 años, la reina Lili de la familia Nefertari. Que aunque su nombre sí quedó inmortalizado como una de las 20 familias fundadoras, Nefertari Lili no se quedó en las Tierras Santas para convertirse en un dragón celestial. Que en lugar de eso, ella regresó a Alabasta para continuar con su reinado. Que por esa razón, hasta el día de hoy, los Nefertari aún gobiernan el reino de Alabasta. Que esto significa, continúa Cobra con su discurso, que cada vez sube más de tono. Que esto significa que solo debe haber 19 armas alrededor del trono vacío. Que solo 19 familias hicieron este acto simbólico. Y para estas alturas, el Gorosei ya se olía lo peor. Y por eso reaccionaron confirmándole al rey Cobra que sí, que es exactamente como él lo dijo. Pero que cuál es su punto. Que qué vino a preguntarles realmente. No tan rápido, piensa el rey Cobra. Porque después de esta breve interrupción del Gorosei, continúa exponiendo. Que durante todos estos años, los dos años después de que Luffy salvara Alabasta de Crocodile. Cuando la influencia de Nico Robin despertó el interés de aprender más de la historia de su propio país. Continúa el rey Cobra. Que durante estos años se puso a estudiar de arriba a abajo todos los textos antiguos y crónicas de Alabasta. Y que tan lejos como él puede entender. Todos estos documentos y crónicas del periodo de tiempo después del siglo vacío tienen algo en común. El nombre de Nefertari Lili no es mencionado ni una sola vez. Que estos son los resultados de su investigación. Que parece ser que Nefertari Lili de Alabasta nunca regresó a casa. Que el reinado de Alabasta cayó en manos del hermano menor de la familia Nefertari de ese entonces. Y finalmente, pregunta el rey Cobra, que si alguno de ellos, que si el Gorosei tiene información de lo que le pasó a Nefertari Lili. Y así, en este panel impresionante, vemos las caras pálidas del Gorosei. Cinco hombres paralizados por lo que acaban de escuchar. Hasta que Saturno sale del trance y comenta que para ser sinceros. Moviéndonos de escenario para mientras que estamos escuchando la respuesta políticamente correcta de Saturno. La mentira del Gorosei. Ver a Imu en la habitación del jardín. Escuchando por un transmisor de Ndenmushi. La audiencia con el rey Cobra. Que para ser sinceros, continúa Saturno. 800 años es mucho tiempo. Que es verdad que de las 20 familias, el linaje de los Nefertari no se mudó a Amarilloa. Pero que sin embargo, se tiene entendido que la reina Nefertari Lili sí volvió a su país después de haber tomado la decisión de no convertirse en un dragón celestial. Pero lo que pasó después de eso, sus motivos, su viaje de vuelta a Alabasta, todo eso simplemente quedó perdido en los anales de la historia. Que deje de buscar una respuesta. Que sencillamente ellos no saben nada. Yo te creo. Pero mi metralleta no. De inmediato vemos como el rey Cobra, al igual que nosotros, no cree ni por un segundo las palabras del Gorosei. Y así, como si hubiese estado preparado para esta respuesta. Como si ya supiese cómo iba a reaccionar el Gorosei a esta pregunta. Cobra continúa echándole más sal a la herida, preguntándole algo todavía más controversial. Que en ese caso, así sin filtro, sin vaselina, ¿cuál es el significado de la D? De nuevo paralizados, los ancianos le contestan preguntándole que por qué les pregunta esto. Cobra les revela que la verdad es que entre todos esos documentos y crónicas antiguas del reino de Alabasta, encontró una carta muy corta firmada por la reina Nefertari Lili. Una carta que ha sido heredada de generación a generación. Una carta que revela, pero cambiamos de frente para salir del castillo y ver el momento exacto en que Shirahoshi es atacada por Charlos. Mientras que le ordena a Akuma encadenarla, celebrando que finalmente ha capturado a la sirena gigante. Mientras todos los espectadores están inmóviles y aterrorizados. Y así, mientras Charlos dentro de su burbuja se pregunta que qué comen las sirenas haciendo planes de montarla todos los días por el castillo y amenazándola con obedecerlo siempre, Shirahoshi ruega por que alguien venga a ayudarla. Dirigiéndose a la multitud de personas que están presenciando la escena, entre las cuales dos individuos se lamentan de que el rey Neptuno y los hermanos de Shirahoshi aún estén en la sala de juntas del reverie, que alguien debe de apresurarse a ayudarla antes de que sea demasiado tarde. Pero en este mundo existen toda clase de personas. Y por eso el resto de los que estaban presenciando la escena, aterrorizados por el poder de los dragones celestiales, huyen inmediatamente del jardín, gritando en voz alta que ellos no han visto nada. Enfocándonos especialmente en el duque y el hijo que vimos que se quería casar con la princesa Gyojin, reclamándole que cómo pudo haberlo rechazado, mientras que el padre le dice que se olvide de ella, que de todos modos no iba a aceptar su propuesta de matrimonio y que ahora le pertenece a los dragones celestiales. Pero justo en ese momento aparece Fukaboshi dispuesto a enfrentarse a Charles para salvar a su hermana, mientras alguien le dice que no se precipite, que esto podría significar el fin de la isla Gyojin, pero Fukaboshi lo ignora para disculparse con la princesa, pidiéndole que lo perdone por favor, que solo bastó un momento de distracción para que todo esto pasara, que se prepare para regresar a casa y nunca más volver a este podrido lugar. Y así vemos como los tres hermanos se abalanzan contra el dragón celestial Charles, mientras este le ordena a Kuma, su esclavo invencible, que acabe con ellos lanzándoles un rayo que sin problemas los manda a volar. Fukaboshi se repone, analiza y sabe lo que tiene enfrente, el ex-Sichibukai Bartolomeo Kuma, que le da tanta pena ver cómo ha terminado, ver qué tan bajo ha caído, posiblemente ignorando todos los sacrificios de Kuma y la situación deplorable en la que él también se encuentra. Pero que aún así, él y sus hermanos no pueden dar marcha atrás, que se preparen para seguir atacando. Charles le vuelve a ordenar a Kuma que los mate a todos, que a quién le importa si son miembros de la realeza, que nadie se va a quejar cuando los bañen en dinero, que después de todo, son solo peces. Pero justo en ese momento, aparece Leo quien le comenta a Rebeca que ese es el miserable dragón celestial que intentó capturar a Shirahoshi antes. El otro que también está en la escena es Sai, comandante de la gran flota de los Sombreros de Paja. Este le pregunta a Mjusgar que si es libre de partirle la cara a Charles, a lo que Don Quijote Mjusgar le responde que sí, que él mismo va a asumir la responsabilidad de lo que sea que pase en Marilloa. Pero de inmediato vemos cómo Mjusgar rápido se interpone en el camino de Fukaboshi, diciéndole que él no, por favor. Que él no haga nada. Que su posición como príncipe lo debe obligar a actuar con más prudencia. Fukaboshi naturalmente lo ignora. Y cuando estaba a punto de pasarle por encima, Charles lo reconoce y le reclama que cómo demonios atrevió a pegarle en la cara antes en el patio. Que lo va a pagar caro, ordenándole a Kuma que lo mate a él también. Pero Mjusgar lo ignora completamente para continuar explicándole a Fukaboshi que existe otra solución. Este le responde que de qué sirve todo esto, que cuál es la diferencia, que simplemente no se puede quedar de brazos cruzados viendo lo que le hacen a su hermana. Pero Mjusgar le pide que lo escuche, que él no puede hacer nada, pero ellos sí. Que lo piense bien, que para ellos es más fácil escapar. Refiriéndose a los comandantes de Luffy, Lio y Sai, que ellos no tienen un país al cual proteger, que después de todo, ellos son piratas. Y así, sin ningún titubeo, vemos cómo Lio salta por los aires, gira y prepara el arte secreto de los Tontata, lo mismo que Sai. Ambos están determinados en salvar a Shirahoshi, quien llorándolos ve finalmente entrar en escena. Mientras la gente le pide que no lo hagan, que están metiéndose con un dragón celestial, pero nada. Charlos viendo hacia arriba, está a punto de conocer su destino. En un panel histórico, vemos por segunda ocasión cómo el despreciable Saint Charlos es derribado con una combinación poderosa de golpes martillo, y esta vez no fue Luffy, sino los comandantes de la gran flota Mugiwara. Charlos queda clavado en el suelo completamente noqueado, han matado a un dragón celestial. Y así, mientras la amenaza de la llegada de los almirantes está presente, Kuma se prepara para seguir atacando, pero justo en ese momento es detenido por el gigante Morley, quien emerge del suelo para abrazar a Kuma y sumergirlo de vuelta con él. Pidiéndole a todos los presentes que no se metan con Kuma, protegiéndolos al mismo tiempo del inminente ataque del ex-Sichibukai. Mientras Morley, con lágrimas en los ojos, le dice a Kuma que ya no tiene que seguir las órdenes de nadie, que todo va a salir bien, que pronto van a regresar a casa. La gente no puede creer que un gigante haya aparecido de la nada. Uno de los cuervos de Karasu aparece para darle las llaves de los collares a Morley, quien es reconocido como uno de los capitanes del ejército revolucionario. Y así, Morley y Karasu, ya con Kuma de vuelta, se preparan para escapar de Marilloa. Pero nosotros regresamos nuevamente al frente del Gorosei. La sala en donde el rey Cobra está a punto de ver algo que lo dejará helado. En plena audiencia, la figura de una persona aparece subiendo las escaleras al trono vacío. Los cinco ancianos igual de sorprendidos que Cobra le preguntan estupefactos al gran Imu que qué está haciendo, que el rey de Alabasta aún está presente en la habitación. Cobra no lo puede creer, y un acercamiento a la cara de Imu lo dice todo. Viéndolo directamente a los ojos, pronuncia las primeras palabras que le escuchamos decir. Lili. Y así, sin ninguna jesitación, sin ninguna duda, sin ningún pudor, Imu ante los ojos del rey Cobra, y después de decir el nombre de la antigua monarca de Alabasta, Nefertari Lili, se sienta en el trono vacío. Revelándonos una cosa más que durante todo este tiempo habíamos pasado desapercibida. La verdadera estatura del rey del mundo. Primero fue el sombrero de paja gigante, y ahora este trono vacío y espadas gigantes en comparación a Imu. ¿Cuál es la verdadera identidad del rey del mundo? ¿Cuál es su verdadero tamaño? Fin del capítulo 1084. La historia del siglo vacío está a punto de comenzar. Nos vemos en el análisis NordiBlue este domingo. Si quieres ver más videos impresionantes, pícale a este de la silueta misteriosa, o a este de Sabo viendo a Imu. ¿Qué esperas? Que no te encueras. Pícale, carnal. Todo con medida.